¿Y qué es lo que pasa? Ah, porque ella me tiene en la casa ahí y yo quiero salir. Tú me tenés el carro botado ahí y salí con ella, porque yo quiero que yo me metas en problemas con ella. ¿Qué tú eres de ella? Es que vivimos juntos en una casa, la primera mujer. ¿Y qué es lo que ella quiere contigo? Yo estoy obligado con ella. ¿Qué tiempo tú tienes con ella? Mucho, yo vine de fuera y me rompió todo mío. Yo lo estoy sacando, no quiero que yo lo termine de sacar. ¿Las autoridades qué te dicen? Ahora sí, quiero que tú quieres. Que me dejes tranquilo, que quiero irme a hacer solo mis cosas. ¿Y qué te dice ella? Que no, no, tú no ves cómo estás en la casa, venga. Y me tenía encerrado en la casa ya. ¿Qué tiempo ustedes tenían? La policía 4 que ya tenía entonces contigo. ¿Eh? ¿Qué tiempo tienen ustedes juntos? Muchos años. Dame. ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Cuál es el nombre suyo, compadre? ¿Ya cómo lo quiere ella? ¿Ya cómo lo quiere? ¿Cuál es el nombre tuyo, vale? Dame, explícanos la situación que está pasando. Hermano, deme su nombre acá, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, pero dice que usted lo tenía secuestrado, que usted le dio golpe, que usted lo tenía encerrado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira tú, me compadre. Ok, explícanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo tengo que irme, bebé. Yo tengo... ¿De dónde tú eres hermano? Yo soy de aquí en Santiago, pero vivo en España. Ah, tú vienes. Tenía que irme ahora en el 12. Yo no puedo irme porque ya me rompieron los peces. ¿Te vemos un poco nervioso? ¿Qué alega ella? Eso mismo, porque no me quiero meter en problemas con ella. Ella lo que quiere es yo, me meter en problemas. Mira cómo estoy yo, que no he dormido ni nada. ¿A qué vinieron ustedes de aquí? Yo vine, dejé el carro botado allí, porque no quiero meterme en problemas con ella. ¿Ella vive fuera también? No, ella vive aquí. Entonces yo no quiero meterme en problemas. Yo que quiero salir y me voy a meter en el carro. Me tiene, me deja salir. ¿Qué te dice ella? Yo no aguanto esta agonía que tengo. ¿Qué te dice ella, hermano? Que no, que si no es conmigo, no se va. Y que ella va a tener más decisiones conmigo. Entonces yo voy a estar así. ¿Te sientes amenazado tú? Claro, tengo por mi vida, porque ella lo ha hecho varias veces y ella ha tenido problemas con eso. ¿Qué tipo de amenaza, además de la de anoche y hoy, ha hecho ella anteriormente contigo? Todo ya. ¿Cuál es tu nombre, vino? ¿Qué tú vas a proceder ahora? No, no, yo no tengo nada con ella, que me deje ir tranquilo. Ven aquí para que me deje ir tranquilo, no voy a proceder con ella. ¿Aquilino, qué tiempo tienen ustedes? Muchos años. ¿Por qué te lo quisiera hablar? ¿Cuál es la situación? Usted tiene derecho a defender. Él está acusando a ustedes, porque ustedes lo tienen secuestrado. ¿La situación? ¿Cuál es la gente? ¿Cuál es la situación? ¿Qué tiene usted que decir? No, abogado, mía. Pero él dice que no quiero estar más con usted. Es una situación como de él. Es posible. Me siento mal, me siento mal. ¿Y ella no se te le pega entonces? No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer, yo no sé qué hacer ya. Es obligado que tú tienes que estar con ella. Ella cree que es obligado, pero yo tengo que cargar todo. No, coño, me macho, ¿ahora? ¿Puedes ir a ver? Sí, sí, sí. Pero hay que dejarlo, mía. ¿Tú no lo ves posible? No, no, no. ¿Usted tiene que ir a usted? Dígame ahora que usted está tranquila. ¿Qué está enamorada, doña D? Andería. ¿Eh? ¿A usted le gusta a su hombre y no quiere que chumbo se le vaya? ¿Eh? Diga la verdad. ¿Por qué usted no lo deja en paz? Adiós. Adiós. Adiós.